Voy a sobrevivir 100 días siendo Goku en Minecraft Hardcore, donde tendremos que derrotar a todos los villanos de Dragon Ball y conseguir las bolas de dragón, pero Lía va a intentar cazarme. Así que deja un buen like si te gusta Dragon Ball, suscríbete al canal y escribe un comentario diciendo Goku Día número 1, estábamos en una zona desértica después de haber viajado mucho, pero por fin he reunido todas las bolas del dragón de la primera hasta la séptima Y vamos a poder invocar al dragón Shenlong y pedir mi gran deseo, todavía no sé muy bien que voy a pedir, pero vale, vamos a buscar un buen sitio, a ver, atravesamos este templo Y aquí creo yo que va a ser un buen sitio para invocarle, estoy un poquito nervioso, porque no sé que deseo voy a pedir Vale, vamos a empezar a arrojar las esferas del dragón al suelo, a ponerlas todas juntas y así cuando coloqué la última, de repente apareció el dragón Shenlong Tuve que hacerme para atrás, pero era enorme, vaya, vaya, y esta, vale, está bien, a ver, a ver, a ver, tengo que saber cuál es mi deseo Que no lo sé todavía, Dragon Shenlong, mi deseo es, mi deseo es... Espera, mi deseo es que Mapache pierda todos sus poderes ¿Qué dices? No, eso, no, 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 pero no le hagas caso, dragón Muy bien, te concederé ese deseo, Lía, ahora Mapache perderá sus poderes Y efectivamente, terminé perdiendo todos mis poderes, todos mis niveles, no sabía hacer un Kamehameha, no sabía volar, no sabía transformarme en Super Saiyan, no sabía hacer nada Y encima Lía me estaba persiguiendo lanzándome bolas de ki, es decir, bolas de energía vital, así que vamos rápido, 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 tenemos que huir de aquí ¡Aléjate de mí! Eso es, mira, está recargando energía, tenemos que irnos, corre, 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 corre ¡Jamás! A ver, tengo que huir rápido, vale, ahí evitamos esa y... ¡Gracias a la caña! ¡Gracias a la caña de azúcar nos hemos salvado! Vale, adentrémonos en el bosque y escondámonos, ahí perderemos la pista de Lía y nos podremos salvar Día número 2, estaba perdido dentro de un bosque, parece ser que Lía se había ido muy muy lejos Así que ahora vamos a intentar recuperar todos nuestros poderes Pero antes vamos a tener que talar este árbol y conseguir estos materiales principales Porque mi misión es recuperar las bolas de dragón Y me voy a crear una mesa de crafteo, unos palitos y ahora un pico de madera Bien, mi misión va a ser recuperar las bolas de dragón y volver a recuperar mis poderes Pero bueno, vamos a tener que ir poco a poco por lo que parece así que nada Toca picar esta piedra pero solo para hacernos un hornito y un pico de piedra para picar más rápido Y el horno para poder comer Así que nada, vamos a recoger toda esta roca Vamos a seguir por aquí, ahora está genial Vamos bastante bien y eso de ahí arriba es... ¡Oh, carbón! Parece ser que tenemos un poquito de suerte en esta aventura Vamos a crearnos el pico de piedra para picar más rápido Vamos, mapache minero, pica, pica, pica Todo este carbón es para mí Y ahora, pues bueno, cuando hayamos picado bastante Volvemos para crearnos el qué Pues obviamente el horno para poder cocinar Aunque todavía no tenemos comida Y un hacha para poder acabar con esta ovejita Ya que me fui a una montaña, en lo más alto había ovejas Y estas ovejas me daban pues sus chuletitas de cordero Pero de momento no había nada Así que me fui de ahí un poco y encontré cerditos que lo ignoré totalmente Y esta vaca, ¿qué le pasaba? Estaba loca, ¿habéis visto a vaca truco? Había dado un montón de vueltas Estaba loca Bien, vamos a seguir aquí recogiendo mucha carne Y ahora sí vamos a crear aquí un pequeño campamento improvisado Con el carbón vamos a freír las chuletitas Y genial, ahora tenemos que recuperar como he dicho toda nuestra fuerza Y todavía no puedo volar Necesito dos niveles más que están ahí arriba Donde veis mi vida, mi energía, mi ki Y los niveles para ir desbloqueando diferentes habilidades Así que ahora vamos a comer y por la noche me dediqué a entrenar Golpeando a muchísimos zombies Y acabando con ellos para farmear niveles Así que vamos allá zombies No sois ningún reto para mí Tengo muchísima vida y ustedes pues no Así que decidí sacar el hacha Y acabar con ellos rápidamente Todavía mis puños no tenían mucha fuerza Después de esto se me ocurrió una brillante idea Y si enfado un enderman y me enfrento a él Enfrentarse a un enderman al principio de una aventura Sin armadura y sin nada es un poco arriesgado Pero como somos Goku Mapache Pues no tenemos miedo Así que le golpeamos, tanqueamos su golpe Y acabamos con el pan lo bien Día número 3 Gracias a la batalla del día anterior Ya podía volar otra vez Y ahora voy a enseñar mis habilidades Que la iremos subiendo poco a poco Y ahora vamos a aprender la bola de ki La bola de energía Así es, ya sabemos la técnica Con la que no atacó Lee anteriormente Ahora se va a enterar cuando nos volvamos a enfrentar Aunque espero que no me encuentre Todavía me siento muy fuerte Pero sentí algo detrás mía ¡Eh! ¿Quién está por ahí? ¡Revélate! ¡Ajá! Soy yo Mapache Esta vez no tendrá escapatoria ¿Estás preparado para morir aquí? ¡Eh! ¿Está viniendo por mí? Vale ¡Eh! Te esquivo y ¡Eh! ¡Eh! ¿Ahora sabes volar? Por supuestísimo que sí Y no solo eso Sino que también sé lanzar las bolas de ki Así que venga Lía Pero no tendrán un buen disparo como yo Claro, pero si tú eres más manca que manquín Míralo, no me estás dando ni una Lía A mí tampoco Mapache Porque te mueves Deja de moverte Mírala Así no te puedo dar No, no, no Ah, tú me has dado una Yo te he dado dos ¿Quién gana? Pues yo Venga, venga Pérate, pérate No voy a rendirme Mapache Vas a ver mi verdadero poder Si quieres acabar con ese cerdo Antes tendrás que pasar por encima de mí No voy a dejar que te lo comas ¿Pero qué dices, loco? Yo no me quiero comer a ese perro ¡Ay, su perro! ¡Qué perro! ¡Ni perro! ¡Era un cerdo! ¡Toma! ¡Bolas de ki! ¡Venga! ¡Esa un toma! Eso te pasa por perro cerdo Ya está Aquí No es Coco Capequio Pero será uno de sus primos lejanos Un primo que vive en las montañas nevadas Saluden al primo de Coco Capequio Del día número 4 al día número 7 Fui a reunirme con mi gran amigo Piccolo Porque parece ser que había caído un meteorito Que no era un meteorito Sino una nave Donde supuestamente estaba mi hermano Raditz Y empezó a golpearme Como si no hubiera un mañana Vale, eh, Raditz ¿Te puedes tranquilizar? Supuestamente era mi hermano Pero... Vale, está bien Esto solo se va a resolver a puños ¿Verdad? Eh, pues venga Vamos a golpearnos Y... Hasta que uno de los dos caiga Así seguimos el enfrentamiento Hasta que conseguís derrotar a Raditz Y Piccolo le atravesó Pero... También me atravesó a mí Y ahora supuestamente estamos muertos Y... Nos encontramos en el templo serpiente Donde... Bueno, pues nada Parece ser que vamos a tener que hablar Con el gran Kaiosama Así que... Toca recorrerse el camino de la serpiente entero Y sí, chicos Esto es bastante largo Así que vámonos volando Estamos en el día número 8 Y por fin he conseguido llegar al final ¡Eh! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Que puedo volar, gente! Ahora vamos a subir a este planeta Y aquí encontramos al rey Kai A quien le dije que quería volver a la vida Y como le caí muy bien Pues me dijeron Claro que sí Mapache y Goku Al mundo otra vez Día número 9 Ya hemos vuelto al mundo Pero no ¿Por qué tengo que caer justamente aquí Donde estés tú? No te quejes, Mapache Tengo algo muy importante que decirte Han vuelto a aparecer unas naves alienígenas Y quieren conquistar el mundo Tenemos que hacer una tregua Tú y yo A ver, espera un momento Pongo esto por aquí Voy a escribir una cosita Suscríbete Está bien Haremos la tregua Y lucharemos juntos Han caído en la montaña Y son dos Ajá ¿Con qué dos? Sí, pues nada No queda otra más Que ir rápido volando E intentar defender la tierra Del día número 10 Al día número 14 Bajamos y ¡Eh, Lía! Dicen la verdad Pensaba que mentías Para intentar cazarme No, yo no haría eso Eh, tú Yo no sé de dónde vienes Pero mejor vete de aquí Si no quieres enfrentarte a Lía ¡Eh, Mapache! ¿Qué le has dicho? Están enfadados conmigo No le he dicho nada Simplemente que tenían que irse Pero parece ser que no quieren irse Así que nada Toca enfrentarnos a ellos Y vamos a acabar primero con Nappa Un guerrero Saiyajin Parece ser Y tiene cola como nosotros Así que también son Saiyan En fin Vamos a acabar con ellos No dejaremos que invadan nuestro hogar Que es la tierra Rápido, Lía Baja aquí Pelea Deja de estar volando Pega muy fuerte, Mapache Sí, ya lo sé Que pega muy fuerte Pero bueno Tendremos que utilizar mi nuevo poder El Kaioken Por 10 Así que vale Creo que estoy preparado Para enfrentarme a este Le voy a dar Le voy a dar la de su vida Sí, déjame que ahora tengo el Kaioken Mira, mira, mira Cuántos corazones le salen Eso sí Le golpeo, le golpeo Madre mía Le estoy destruyendo Espérate que me queda poca vida Ya está Vale Se me ha olvidado Que cuando utilizo el Kaioken Me baja la vida un poco Bueno, un poco bastante Después de haber derrotado Al otro guerrero Ataque rápidamente a Vegetta Y venga Tenemos que enfrentarnos a él Queda solo este, Mapache No sé Pero venga Vamos a golpearle Ahí está He utilizado el Kaioken Así que vamos Vamos Le estoy quitando muchísima vida Pero Lía Deja de volar Y ayúdame Vuelve al suelo No Pero es que no ayudas Nada, me pediste ayuda Para que yo me enfrentara a ello Y tú ahí quieta La batalla se alargó mucho Por lo que tuve que utilizar El Kaioken al máximo poder Para enfrentarle a Vegetta Golpearle muchísimo Intercambiando golpes Y conseguí derrotarle Para utilizar el golpe final Y rematarle de una vez por todas Aprendiendo una nueva habilidad El Kamehameha Y apareció mi gran amigo Krilin Justo a mi lado Del día número 16 al 19 Bueno, Mapache Te dejo con tu amigo el calvo Yo me voy Adiós Eh, pero Pero Lía Bueno, ya está Eh, hola Krilin Parece que nos hemos quedado aquí solos ¿Te apetece hacer algo? No sé Dar una vuelta Ahora que estamos bastante tranquilos O eso pensaba yo Cuando de repente Me atacaron por la espalda Vegetta Se había transformado en el gran mono Y ahora teníamos que acabar con él Oh, Dios mío Y Lía se ha ido Ahora que me va a ayudar Krilin Que tampoco está Pero bueno Me acaban de dejar solo Contra este Vegetta ¿Qué está pasando aquí? ¿Sareis ratas? Bueno, venga Sin miedo Empecé a atacarle A enfrentarme a él Decidí utilizar mi nueva habilidad Cargué la energía Y utilicé el Kamehameha Golpeando al mono Y quitándole mucha vida Pero esto no fue suficiente Así que utilicé el Kaioken Y seguí enfrentándome a él Pero me quedé a muy poca vida Por lo que tenía Que alejarme Volver a recuperarme Volver a enfrentarme a él Intercambiar golpes Y prácticamente estuve a punto de morir Cuando me quedé a tan solo 6 puntos de vida Podía haber muerto Me alejé Volví a recuperarme Y decidí enfrentarme Al gran mono Vegetta De una vez por todas Sin miedo al éxito Vamos con este último intercambio de golpes O muero yo O muere él Y espero que no sea yo Así que vamos Kaioken Sí, por fin Día número 20 El padre de Bulma El Dr. Breeze Me había llamado Así que acudí volando Para encontrarme a Lía ¿Qué estás haciendo tú aquí? A mí me ha llamado el Dr. Breeze Claro, también No, qué casualidad Oye, perdón No te quería pegar Por la cara, ¿no? Ea, te reto a un combate Kamehameha Muy bien Pues que sepas que si gano No te preocupes No ganarás Ya, eso ya lo veremos Así que estás preparada Kamehameh Kamehameh Venga Vamos, Lía Te voy a ganar ¿Sabes por qué te voy a ganar? ¿Por qué? Porque yo soy el protagonista aquí Así que ya sabes Has perdido Adiós, Lía Nos vemos Y ahora voy con el Dr. Breeze A ver qué quería y... Eh, ha desaparecido Lía, esto es culpa tuya Por tardar tanto Tuve que volver en el día número 21 Y hablar con él Para decirme que ahora tenía que viajar Al planeta Namek Intenté abrir esta cápsula Donde habían venido Vegetta y Napa Pero no había manera Así que el Dr. Breeze Me creó Del día 22 al 27 Una super nave Para viajar al planeta Namek Y entrené con él ¿Qué estás haciendo aquí, Lía? Eh, yo también he venido A ayudarte No, bueno Aquí estaba explicando Que esta máquina Sirve para entrenar La gravedad Aumenta muchísimo Y así podremos Volvernos mucho más fuertes Y así llegamos Al planeta Namek Bien Creo que ahora Nuestra misión Es encontrar a la armada De Freezer Y derrotarla Así que buscamos Mucho tiempo volando Y de repente Aquí está el día Pero bueno Son un montón ¿Qué hacemos? No sé mucho, papá Sí Ya lo sé Que estoy aquí metido En mitad de todo Y madre mía Me están dando La paliza de mi vida Pero bueno No, no puedo No me dejan Espérate Tengo que Me estoy pegando aquí Contra todo A ver si Ahí está Por fin pude volar Madre mía Qué palizón Me estaban dando Entre todos Uy He sentido miedo Por un momento No quitaba mucha vida Pero se agrupaban Tantos Que no te dejaban Hacer nada Así que había que tener Mucho cuidado Volar Atacarle Cuando se fijaban El día aprovechaba Para derrotar A un par Y así Hasta que ya Solo quedaron Los tres últimos Y conseguimos Acabar con ellos Día número 28 Conseguimos encontrar A mi amigo Krilin Pero estaba custodiado Por las fuerzas especiales De Freezer El agente Rakum Así que Tenemos que salvar A Vegetta A Krilin Y a Gohan Así que Vamos a enfrentarnos A este Rápido Rápido Lía Ayúdame Venga Tenemos A ver Vale Creo que ya podemos Seleccionarlo Y tiene 1800 De poder Ok Creo que podemos Contraer los dos Bastante fácil Hemos entrenado mucho Aumentado la vida Aumentado la energía Así que Vamos muy bien Este no va a suponer Un reto Lía Acabemos con él Sí Ya veo Ya veo Que no me está ayudando Mucho Lía No te preocupes Kamehameha Pero como no le ha dado Ese Kamehameha Pero bueno Ya está Acabamos con él Ok Y Lía Que te está Claro Ahora quiere ayudita Con este Que es más malo Que Si es que este Es muy débil Lía Pero bueno Aquí Que apareció No Que le han hecho Al pobre Krilin Madre mía Siempre se la está llevando Toda el pequeño Krilin Bueno vale Vamos a derrotar A estos miembros De las fuerzas especiales Golpeándonos Y así La batalla Duró un rato Hasta que conseguimos Derrotar Al siguiente Fue de las fuerzas especiales De Freezer Y se fueron corriendo Del día Número 29 al 34 Vamos Lía Rápido Si voy voy Venga tenemos que seguirlos Tenemos que ver Donde están Y no podemos dejar Que se escapen Se han llevado a Krilin Te sigo Papá Aquí Lía Lo he acabado de encontrar Y no solo eso Sino que están con el líder De las fuerzas especiales De Freezer Con Guiñu Así que vale Vamos a atacarlo Si si Claro Me está ayudando Ya está volando Pues venga Ayúdame Ayúdame más Lía Ya está He conseguido acabar con Espérate Espérate No Lía Me No No Me están haciendo Su No ¿Qué han hecho? Mi cuerpo No Lo he perdido Pero ¿Qué ha pasado? No eres el enemigo No Que enemigo Ni enemigo Soy yo Soy El líder de las fuerzas especiales No Soy mapache ¿Qué haces Lía? Quiero escuchar Que en esa cabeza Que tienes Solo tienes madera Y una mesa Solo tienes madera Y una mesa de crafteo Dentro de esa cabeza No tienes nada más Que soy yo Mapache Me ha utilizado El líder de las fuerzas especiales Un cambio de cuerpo Y tenemos que ir a recuperarlo Por fin Hice que Lía Entra en razón Y volvimos Le seguimos Y volvimos a atacarlo Pero ahora era mucho más débil Porque el capitán De las fuerzas especiales Tenía mi cuerpo Devuélvemelo Impostor Que era un impostor Eres peor que los de Among Us Y a la toma Acabé contigo Devuélveme mi cuerpo ya Eso es Dámelo Dame mi cuerpo No Lía Deja de pegarle a mi cuerpo Eh Ya He vuelto Soy yo otra vez Sí Mapache Goku ha vuelto Capitán de las fuerzas especiales Moradito Vuélvete a donde Eh ¿Le has matado Lía? Eh Sí Vale Pues ya está Y conseguimos encontrar encima Dos bolas de dragón La bola de dragón número uno Y la número dos Genial Parece ser que hoy sí Que es mi día de suerte Ya he encontrado dos bolas de dragón Solo me quedan otras Cinco más Día número 35 Lía y yo conseguimos llegar A donde ahora se encontraba Krillin Que se estaba enfrentando Contra Freezer Llegamos para protegerlo Y Lía se quedaría cuidando a Krillin Mientras yo empezaría A derrotar a Freezer Vale Este sí que es muy muy duro Tiene mucha fuerza Y menos mal que yo me he subido mal la vida Y la resistencia Porque si no aquí acabaría conmigo Vale Vamos bastante bien En verdad Estamos muy muy fuerte Y este Freezer no es nada contra nosotros Así que sin mayores problemas Conseguimos acabar con él Se subió arriba Y apareció Piccolo Pero después Desaparecieron los dos Pero Krillin Está bien Lía Lía detrás Cuidado Cuidado Échate para atrás Con mucho cuidado No ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué os ha pasado? Krillin Lo que pude hacer fue enfadarme tanto Que reuní mucha energía Transformándome en el Super Saiyan de la historia Conseguí transformarme en el Super Saiyan Y enfrentarme a Freezer Ahora no tenía ninguna oportunidad contra mí Pues Freezer estaba bastante asustado Cargué mucha energía y empecé a atacarle sin parar Conseguí acabar con él Pero el planeta Namek Estaba cada vez siendo más destruido Freezer utilizó su última forma Y conseguí derrotarle también sin muchos problemas Se puso a pedir perdón y a suplicar por su vida Pero de una bola de ki Acabé con él Y ahora Lía tenemos que salir del planeta Namek ya Porque si no vamos a morir Y todo va a ser destruido Corre Lía ¿Sabes el camino? No, pero tenemos que encontrar la nave Día número 41 Seguíamos intentando salir del planeta Namek Y conseguimos encontrar dos bolas de dragón más Al derrotar a Freezer La número 3 y la número 4 Y en el día 42 Conseguimos aterrizar sano y salvo En el planeta Tierra Donde allí nos estaba esperando Un humano muy muy extraño Parece ser que era el hijo de Vegetta Y del día 43 al 55 Estábamos preparados Gracias a que venía al futuro Y tenía que enfrentarme a célula perfecto Al cel perfecto Por lo que empecé a cargar la energía Y me transformé en el Super Saiyan número 2 Y conseguí a quitarle muchísima vida Y sobre todo si juntaba el Kaioken con el Super Saiyan Era casi invencible Célula intentó enfrentarse a mí Pero me subí arriba Volaba Lanzaba Kamehameha Le lanzaba muy lejos Le quitaba mucha vida Y cargué un Super Kamehameha Con toda la energía Atacándole Y matándole De una Ahora sí que soy mucho más fuerte Día número 56 Apareció Majin Buu En un poblado Y empezó a causar el terror El caos Y la confusión Atacando a todos los aldeanos Que se encontraba en su camino Destruía el poblado Mataba a los aldeanos Y del día 57 al 60 Se dio la alarma Así que fui volando rápidamente A ver Dónde está ese poblado Tengo que intentar seguir encontrando Las bolas de dragón Pero no puedo dejar Que un enemigo alienígena Intente destruir nuestros poblados Y ahí está Oye tú Deja de hacer lo que está haciendo No No ataque a ese aldeano No Acabas de matar a ese pobre aldeano Granjero Así que vamos a intentar detenerlo Vamos a subir por aquí volando ¿Dónde se ha metido? ¿Pero qué hace corriendo? ¿Por qué no quiere enfrentarse? Está huyendo todo el rato de mí Oye tú Bicho rosa Ven aquí A ver si le acierto Con el Kamehameha No Vale Aquí está A ver Oye Detente Deja de intentar destruir este poblado Y de acabar con su aldeano Madre mía Pero es muy raro No quiere enfrentarse a mí Realmente Intente hacer una batalla contra él Pero de repente Empezó a cargar mucha energía Delante mía Transformándose Volviéndose más delgado Y se transformó en su versión Evil Boo Así que tenía que acabar rápidamente con él Porque ahora sí que era mucho más agresivo Vale, vale Esto ha cambiado mucho en un momento Se ha vuelto súper fuerte De ser un bicho rosa Blandito A estar mamadísimo Vale Hay que tener cuidado Ok Vamos ahí Le golpeamos Esquivamos Vale También sabe hacer Kamehameha Pero bueno Qué clase de bicho es este Tenemos que intentar derrotarlo súper rápido Porque si no acabará con el poblado Y con los que haya cerca de aquí Así Seguí atacándole Nos cansamos muchísimo Y él Decidió transformarse En otra versión Volvió a ser el bicho Rosita Blandito Pero su aura Cambió totalmente Y se transformó En Kid Boo Pero no todo queda ahí Porque yo alcancé Una nueva transformación El Super Saiyan De nivel 3 Ahora sí Vamos a cargar rápidamente Y vamos a terminar esta batalla De una vez por todas Así que Le haré el Kamehameha definitivo Parece que se resiste Pero conseguí derrotarle Y acabé con Kid Boo Día número 61 No todo había sido tan malo Porque al derrotar a Kid Boo Soltó una bola de dragón Y ya solo me quedaban dos Del día Número 62 Al día Número 77 Estaba tranquilamente Cuando delante mía Apareció Broly El Super Saiyan Legendario Y obviamente Sabíamos Cómo iba a terminar esto Pero no todo queda ahí Sino que yo Tengo una nueva transformación El Super Saiyan God Así que Vamos a ver ahora Qué tan fuerte es El Super Saiyan Legendario Empecé a enfrentarme a Broly Y todo iba bastante bien Intercambiábamos golpes Hasta que empecé a utilizar Su habilidad especial Se teletransportaba detrás mía Me golpeaba No me dejaba hacer prácticamente nada Sabía que estaba a punto De perder este combate Porque apenas le podía hacer daño Y él me estaba golpeando a mí Todo el rato Día número 78 Estoy bastante mal Y no sé ¿Eh? Eh, papá Che Daderíamos fusionarnos ¿Pero qué dices loca? Intenté hacer caso a la idea de Lía Intenté transformarme algo más allá Del Super Saiyan God Consiguiendo el Super Saiyan Blue Y accedí a fusionarme con Lía Para obtener el poder Del Gogeta Super Saiyan Blue Ahora sí que tendríamos la fuerza necesaria Para acabar con Broly El Super Saiyan legendario Así que vamos allá Broly Ahora sí que no tengo miedo Puedo utilizar la misma habilidad Que estaba intentando hacerme antes Así que vale No pasa nada Se va a teletransportar detrás mía Ahí está Estamos preparados Y acabamos con él Consiguiendo La bola de dragón Número 6 Ya solo queda una Aunque Gogeta Estaba un poco triste Porque sabía Que Mapache y Lía Se volverían más y más fuertes Y no le necesitarían a él No necesitarían fusionarse Del día número 79 Al día número 99 Era el torneo del poder Donde me estaba enfrentando Al gran Jiren Y estaba bastante cansado Porque era demasiado fuerte Lo único que pude hacer Fue concentrar toda mi energía Intentar controlar el estado definitivo El Ultra Instinto Cargué toda mi energía Y pude obtener el poder total Ausencia de energía Cargué todo Me tranquilicé Y simplemente Cargué el Kamehameha Definitivo Vi como venía por mí Le ataqué de una Y le derroté Consiguiendo así La última bola de dragón La número 7 Por fin he vuelto a reunir Las 7 bolas del dragón Aunque acabo de conseguir Todos los poderes Y más de lo que me imaginaba Pero bueno Creo que es hora De pedir un nuevo Y mucho mejor deseo Día número 100 Vamos a pedir el deseo Y eh Eh, venga Vamos a pedir un deseo Tú vete de aquí Que no quiero que lo pidas Así que voy a colocar aquí Todo Vamos Dragon Shenlong Aparece Eh, aparece Tú cállate Quiero un deseo No, tú no quieres ninguno No te pienso dejar Que pidas ninguno Así que mi deseo Es que todos los que están viendo este vídeo Se suscriban al canal Y el mío Es que todos les den like Así que si has llegado hasta aquí Comenta la palabra Bola de dragón Si eres un auténtico pro Suscríbete